Hola, ¿qué tal amigos? Soy nuevamente TF Coyote F1 y aquí les traigo un vídeo en donde les voy a hablar de el Gran Premio de Hungría 2014 de Fórmula 1. Bueno, para mí ha sido una carrera muy interesante, una carrera muy emocionante, sobre todo por el gran dominio de Ferrari. O sea, más bien no el dominio, sino la estrategia que tuvo Ferrari con Fernando Alonso. Recordemos que Fernando Alonso estuvo a punto de ganar la carrera de Hungría, que se disputó en Budapest en el circuito húngaro-ring. Y que terminó, finalmente, Alonso terminó segundo detrás del ganador de la carrera, que fue el australiano de Red Bull, Daniel Richardo. Y en la tercera posición estuvo, llegó el británico de Mercedes Lewis Hamilton, además Nico Rosberg, el germano finés que es líder del mundial actualmente en la Fórmula 1. Salió en cuarto lugar, estuvo presionando a su compañero de equipo para subir al podio, pero lamentablemente no pudo. Y finalmente Hamilton terminó en la tercera colocación del podio. Recordemos que hubieron algún accidente como de el sueco Marcus Eriksson. También hubo un accidente del francés Romain Grosjean de Lotus. Ya le mencioné el accidente de Marcus Eriksson. Del sueco de Caterham. Y también, por otra parte, también el accidente de Sergio Pérez. De Sergio Checo Pérez, el mexicano de Force India. Que terminó contra el muro en la línea de meta. Y eso es lo que más sé de este Gran Premio Fórmula 1. El próximo será en Bélgica. A fines del próximo mes, que es en agosto. Y por ahora los pilotos y los equipos se tomaron vacaciones. Ahora están de vacaciones y no vuelven hasta el 24 de agosto. Que se disputa, donde se disputará en el legendario circuito Spa-Francorchamps en Bélgica. Por ahora están de vacaciones de verano. Y espero que Ferrari pueda obtener otro podio en Bélgica. Como el que obtuvo en este Gran Premio Húngaro. Bueno, ya no tengo nada más que decir. Espero que lo hayan disfrutado. Soy TF Coyote F1. Nos vemos. Chao.